Hola, aquí estamos otra vez en el taller de Chema para ver algo que he visto por internet que no lo especifican muy claro lo que voy a hacer. Esta es una bicicleta muy antigua, muy antigua, que es de la marca Orbea en España. Yo la voy a dejar nueva. Pero claro, el problema es que los niquelados están muy oxidados. Están oxidados que ha pasado el óxido al hierro. Y bueno, es un problema de si queremos hacerlo bien, 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 habría que desmontarla y llevar las piezas a un profesional para que nos las limpiara y niquelara bien. Lo cual encarecería mucho la restauración. Aquí vais a ver cómo podemos hacer una restauración sin necesidad de estos buenos profesionales, sin dudarlo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo dejar este timbre nuevo. Como veis, está muy oxidado. Y luego, como estoy restaurando otra, pues veréis lo mismo del manillar, pero en otra bicicleta, la horquilla de los frenos y si puedo alguna otra cosa más. Porque luego podréis acceder a mi nube para verlo mucho más completo. De momento voy a desmontar el timbre y lo vamos a restaurar. Bueno, antes de empezar, dicen que hablo mucho, pero es que esto es imprescindible que lo diga. Y luego veremos bastante resumido cómo hacerlo. Luego hay un curso gratuito que lo tengo colgado en mi nube. Y podréis acceder a ella si queréis. Yo os recomiendo primero que veáis esto. Este, porque veréis esta pieza y otras, el manillar de otra bicicleta que está igual. Son muy parecidas además. Son otra marca, pero son muy parecidas. Porque veréis lo bien que se puede hacer. Y luego la restauración de otro timbre parecido a este, que incluso estaba peor, minuciosamente. Y entonces veréis que se puede recuperar caseramente sin necesidad de, como ya decía antes, de recurrir a un profesional. Porque claro, un níquelado electrolítico, pues, o cromado, supone mucho trabajo. Estos profesionales trabajan muy bien y se merecen, pues, lo que cobran, por supuesto. Pero claro, si nos queremos restaurar una bicicleta casera y no gastarnos mucho, pues resulta que eso ya es cuestión de cada uno, pues, se nos puede encarecer bastante. Yo os voy a enseñar cómo llegar a todos estos óxidos tan profundos que han pasado a través del níquelado y han llegado al hierro y ha salido el óxido. No queda como un níquelado profesional. Pero ya veréis que queda suficientemente aceptable y suficientemente bien para que la gente te vean por la calle con la bici y digan que bicicleta más bonita, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Como veis, el timbre funciona. Bueno, pues lo primero lo vamos a hacer por partes. Ah, y otra cosa. Si estas cuestiones de que hablan de que si agua fuerte, que si limón, bicarbonato, eso son para los oxidados superficiales, por ejemplo, este trocito pues a lo mejor saldría. Pero yo os recomiendo que en vez de eso, en vez de esas, por no llamarlas tontadas y no ofender a nadie, hay unas pastas limpiadoras, una arcilla limpiadora que escasamente vale 7 euros en las grandes superficies, por lo menos aquí en España, que son mucho más eficaces. Porque luego limpiais el oxido, pero lo limpiais superficialmente, el agua fuerte, el limón y todo eso. Pero es que luego hay, indudablemente, que hay que rascar, hay que limpiar. Y entonces estamos perdiendo el tiempo. Con la arcilla limpiadora lo hacéis directamente. O sea, no hace falta andar dando nada. Simplemente pasáis la arcilla limpiadora. Y veis, esto es solo un pequeño ejemplo, eh. Pero luego nos servirá también para pulir lo que lijemos, porque incluso hay que lijar. Pero veis, con la arcilla limpiadora, en un momento. Esto, brillante y limpio de óxido. Pero solo en la parte donde no ha pasado nada. ¿Veis? Pero esto no nos lo va a quitar. Sí, lo va a disimular, pero no lo va a quitar. Y eso es lo que os voy a enseñar. Aunque queden pequeñas marquitas, como si fuera viruela. Pero quedará así, brillante. ¿Eh? Bueno, lo vamos a empezar. Bien. Lo desmontamos. Vemos que por dentro, pues, está bastante bien. Tiene un poquito de aceite, lo cual es buena señal, porque significa que algo lo cuidaron al timbre. Y además es de los timbres, como de los de antes, que funcionan muy bien. Aunque este, se ve que lo pusieron después, porque lleva parte de plástico. Pero es igual. Aquí lo que nos interesa es restaurar lo que está tan oxidado. Bien, os voy a poner otro ejemplo de lo que os quiero decir. Hasta con la pasta limpiadora, cojo una poca y con un esparto metálico, fino. Y le doy a esta parte, que está bastante deteriorada. Por mucho que le doy, como el óxido ha pasado, ha traspasado el níquel, la capa de níquel, no consigo quitar bien. Tendría que trabajar mucho para quitarlo todo. Como veis, sin embargo, es un poco, digamos, directo y bruto. Pero que es que nos lo va a hacer. Y consiste en tener un taladro, un simple taladro. Y un cepillo de púas. Pero un cepillo fuerte. Esto nos lo va a rayar un poco. Pero ya veréis que bien va a quedar y que rápido lo vamos a hacer. Voy a hacer un trocito y lo veréis. Imprescindible guantes de cuero. Porque si se os va, os va a rascar la piel y os va a sacar sangre. Veis lo que estaba haciendo con la pasta, en cuestión de segundos, se ha quedado brillante. Que se ha llevado parte de la capa de níquel, efectivamente. Pero luego veremos cómo protegerlo para que parezca como nuevo. Y vamos con esto. Bueno, primero quiero que lo veáis bien. Ese trocito es el que le acabo de dar. Y esto es lo que está muy oxidado. Tanto el canto como los huecos. Y ya veréis que rápido y que bien. Por cierto, aquí el níquel no existe ya. La capa de níquel se la ha comido el oxido. O sea que da lo mismo. Aquí tenéis este trocito que acabo de hacer. Y que como decía, pues la capa de níquel ha desaparecido. Todavía a lo mejor quedará algo. Pero principalmente se la ha llevado. Primero, porque el oxido ya la tenía muy estropeada. Y segundo, pues probablemente no era muy allá. No era muy buena. Entonces que sepáis que con esto se trata de quitar el oxido, pero más profundamente. Cosa que con la otra sí, lo quita el oxido. Que es el limón, el bicarbonato y todo eso lo quita. Pero deja el metal como oscuro. Que no ha salido. Tenéis luego que dar con un esparto para llegar a esto. Lo cual lo hacemos directamente y punto. Y además, luego si esto lo queréis mandar níquelar a un profesional. Que os lo va a hacer maravillosamente y va a quedar como nuevo. Esto lo tiene que hacer él. Entonces ya se lo lleváis hecho. Bueno, pues voy a seguir con todo lo demás y ya lo veréis terminado. Para no prolongar la filmación. Si queréis ver la restauración, como decía antes, de un timbre completo. Lo podéis ver en mi nube. En el enlace que está en el primer comentario. En el comentario que hago yo de presentación escrita. Bien. Pues ya está. Bien. Pues ahora voy con la otra pieza del timbre. Como veis, una vez desmontada la piecita. Ha salido bastante oxidada por dentro. Hay piezas que por su tamaño, aunque llevemos los guantes, es que si no nos los va a desgastar enseguida. Y nos vamos a quedar sin guantes. Pues conviene cogerlas con una herramienta. ¿Eh? Fuertemente para hacerlo. Aquí la tenemos limpia. ¿Eh? Y totalmente preparada para el siguiente paso. Podemos hacer hasta los tornillos. Nos va a dejar totalmente brillantes. ¿Veis? Como nuevos. Los mismos que estábamos idos y viejos. Los tenemos ya limpios. Bueno. Pues vamos a por la pieza esta. Que como veis, está muy deteriorada aquí. ¿Eh? Y ya vais a ver que bien va a quedar. Bueno. Pues aquí lo tenemos ya. Y no hemos tardado nada, ¿eh? De verdad es que se tarda muy poco. De todas maneras, en el otro video lo podéis ver, en el otro tutorial, lo podéis ver en tiempo real. Bueno. Casi todo. Ahora esto, pues claro, se nos ha quedado un poco vasto. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es pulirlo. Pulirlo para que quede fino y suave. Y entonces es cuando recurriremos a lijas. Y de todas maneras, lo mismo. Esto, lijas finas. Todo esto lo tenéis en el otro tutorial que podéis acceder a él gratuitamente. Es como una especie de curso. Y podéis ver todo al detalle. Esto es como un resumen para que veáis lo que se puede hacer sin necesidad de gastarnos mucho dinero. Y repito que no quiero con esto perjudicar a los profesionales que hacen los 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 que son estupendos que lo hacen muy bien. Y ya si queréis dejarlo impecable no os quedará otro remedio que recurrir a ellos. Eso sí, hablad con ellos porque a lo mejor si le lleváis esto hecho es lo que más trabajo les lleva. Y os pueden hacer un buen precio. Eso es lo que os recomiendo. Y además creo que es lo más pesado para ellos. ¿Veis? Y luego pues también lo he dicho la pasta la pasta la arcilla limpiadora y un esportito fino de los que se usan con jabón para para limpiar las cacerolas de acero inoxidable. Pues si veréis con esto una vez pasada una lija fina pues va a quedar estupendo. Lo mismo. Ahora esto no es tiempo tampoco real. O sea, lo estáis viendo un poco por encima. Lo mismo que la una máquina que me hice yo para abrillantar para pulir con un motor de lavadora. Ahora lo vamos a ver un poquito. Y luego la cuestión de dentro. Lo que decía antes. En el otro tutorial lo podéis ver perfectamente como como se hace. Quitar esto es un poco complicado. O sea, podemos quitar un poco por encima o bien con el esparto y luego dar un producto que hay estupendo para que no vuelva a oxidarse. O que se mantenga ya con una capa de óxido que incluso eso protege. Pero esto como no se ve no importa que se vea feo. Lo importante es que no vaya a más. Bueno. Vamos a ver la maquinita de de abrillantar. De pulir. Bien. Mi máquina de pulir está hecho con un motor de lavadora automática. Está hecho está puesto conectada a la parte del centrifugado. Hay que ayudarlo porque no tengo el condensador. O nada. Como veis se pone muy rápido. como está esta bueno está anclada por supuesto al banco de trabajo es muy fácil de anclar con unas eles de hierro es muy sencillo yo no merece la pena ni explicarlo. ¿Veis? Son eles de hierro que van atornilladas. Primero puse estas metí el motor y luego puse las de atrás hacia afuera porque evidentemente aquí no se puede atornillar. bueno eso no creo que tengáis ningún problema. esto era lo de la polea claro aquí va la polea para mover el motor y aprovechando que es plano simplemente con un rodillo si queréis comprar esta marca no me importa decirla porque realmente funciona pero hay muchas marcas y se encuentran en ferreterías en muchos sitios en toda parte del mundo y si no por internet. entonces es un rodillo que es de de algodón y que nada está pegado a donde iba la polea naturalmente ya está muy gastado dentro de poco lo tendré que cambiar ya ¿eh? pero ¿con qué va pegado? pues con simplemente cola blanca de carpintero esto es aluminio en el aluminio agarra muy bien la cola blanca de carpintero y está pues eso puesto bien centrado ¿no? para que no vaya haciendo cabeceando ¿eh? aquí se ve un poco la cola blanca simplemente es dejarlo de un día para otro y queda perfectamente pegado ¿eh? no hace falta hacer cosas raras bueno pues ¿con qué se pule? pues con pastas todo esto lo explico también en el otro curso pero bueno aquí por si alguien no quiere ver el otro pues lo digo también de esta marca vienen pastas para pulir una de desbaste vienen en pastillas así una de desbaste y otra de pulido o abrillantado que es azul que es la que vamos a utilizar la de desbaste tendríais que tener otro motor con otro rodillo porque se queda todo pegajoso y entonces si le dais a este para luego intentar pulir no os va a salir eso tenéis que tener otro motor con otro rodillo aparte bien pues vamos a abrillantar esto un poco para que veáis la diferencia lo veis aquí como esta ¿no? está brillante pero no es como un brillo semi mate luego en el otro timbre se aprecia muy bien también pero vamos a hacer un trocito para que lo veáis lo veáis bueno pues aquí lo tenéis se nota la diferencia veis como brilla está hecho hasta aquí esto no está hecho y esto tampoco solo ese trocito y veis ha quedado como nuevo y es más os voy a decir una cosa esta pasta de pulir pues digamos que hasta queda como un poco protegido pero no obstante si la avería es gorda o sea ha penetrado como vais a ver en el otro timbre pues se puede dar un producto para para protegerlo más aún en el otro vídeo lo podéis ver lo mismo que veréis también cómo tratar por dentro vale bueno pues vamos a ver ahora un poco un manillar de bicicleta que estaba muy estropeado bueno pues aquí lo tenéis yo creo que ha quedado estupendamente no bueno pues pasamos al manillar por cierto este es el otro que estoy mencionando como veis está o estaba mucho más estropeado pero es que ya veréis se ha visto el proceso y lo que quería decir y he dicho también en el otro vídeo esto es sombras que hace porque es como si fuera viruela no o sea para esto tendríamos que metería esmeril para rebajarlo y dejarlo ya que vamos que esto le había atacado mucho el óxido no tanto como a este que también llevaba bastante pero se ha podido recuperar mejor bueno pues aquí vemos que está el freno la palanca del freno que está muy oxidada esto afortunadamente está mejor se puede recuperar también como ya está todo este lado y bueno aquí vemos un trocito ya recuperado y bueno aquí vemos un trocito ya recuperado bueno pues y bueno y bueno bueno y